Música Tuvieron tres días de capacitación, un personal de CONAFOR que ya tiene muchos años de experiencia vinieron a darle los cursos de capacitación, tenemos una brigada de contra incendios son 10 personas, para la brigada se equipó antes que nada con todo el traje necesario se compraron algunas herramientas como motosierras, rastrillos para abrir las brechas, limpiar bien aparatos de radiocomunicaciones para que estén bien comunicados por cualquier accidente que pase tenemos como 5 kilómetros que se abrió de brechas para tratar de contrarrestar los incendios forestales pues se mandaron a hacer los letreros, ya se pusieron en los lugares más visibles Con respecto a la construcción de lo que es el Ken Maya, también nos beneficia bastante porque al pasar aquí a unas orillas del pueblo como tal, pues igual nos ayuda a mejorar como comunidad preservarlo más limpio, poner algunas cosas que luzcan más Nuestro grupo se dedica al bordado a mano, corte y confección de ropa de cualquier tipo elaboramos los trajes, camisas, pantalones de los brigadistas nos dieron el tipo de tela, el color nosotros nos encargamos de hacer las compras de las telas, de los pantalones y en 15 días aproximadamente se le estuvo entregando su paquete ha sido un gran beneficio, un gran apoyo para nuestra economía hemos tenido unas buenas ganancias y pues vamos prosperando con todos los trabajos que han llegado aquí a Elegir Comisión Nacional Forestal Gobierno de México